¡Eyo! ¡Eyo! Aquí Jeremia XM para invitarlos. Este 15 de julio vamos a estar en Tijuana y el 16 en Ensenada. El 15 de julio es en la Plaza de Toros de Tijuana y el 16 es en Pueblo Antiguo para Ensenada. ¡Ojo! Ahí con la pandilla de Tijuana que el 15 de julio es mi cumpleaños entonces va a haber un fiestón. No se lo pueden perder el cachorro, los pájaros, cumbia. Tijuana y Ensenada, 15 y 16 de julio. Yo, JB Familia, Mexamafia Clica, triple 4.